¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué pasa, Percy? El otro día, una de mis ruedas chocó con una piedra y salí de las vías. ¡Me dolió mucho! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho, Percy! Ahora tengo miedo de que suceda otra vez. ¡O que sea peor! ¡Oh, sí! ¡Los accidentes ocurren a veces! Podemos ser cuidadosos y mirar por dónde vamos, pero aún así pueden suceder. Lo importante es buscar a un adulto cuando tengamos un accidente. ¿En serio? ¿Y para qué? Bueno, si tienes un accidente y te lastimas, debes decirle a un adulto porque ellos pueden ayudarte mejor. Y si tienes un accidente que hace que te caigas o te rompas, decírselo a un adulto será lo correcto. Para que puedan ayudarte a limpiar el desastre. ¿Te refieres a decirle a alguien como el señor Topham Hatt? Exactamente. Me siento mucho mejor, Thomas. Gracias. ¡Persy! ¡Cuidado con esa roca! ¡Ay, ay, ay! ¡Persy! ¿Estás bien? Estoy herido, pero sé qué hacer. Debo decirle al señor Topham Hatt. Así se hace, Percy. ¿Puedo hacer esto? ¡Ay, puedo hacerlo! Estoy aquí contigo, Percy. ¡Sir! ¡Sir Topham! ¡Sir Topham Hatt! ¿Persy? ¿Qué ocurre? ¡Choqué con una roca en las vías y duele! Oh, hiciste lo correcto viniendo a mí, Percy. Ahora sígueme y te arreglaremos enseguida. Te sentirás mucho mejor en unos segundos. Gracias, Thomas, por enseñarme la importancia de buscar a un adulto. ¡Feliz de ayudar, Percy! ¡Ay, no! ¡James! ¿Estás bien, James? Vamos a contarle a un adulto para que te ayude a limpiar el desastre. ¡Síguenos!